Van veinte, cuarenta, sesenta, noventa, llegamos a cien, ciento veinticinco, llegamos a ciento cincuenta, ciento cuarenta y cinco punto cinco, nada mal Rick, nada mal. Cada día que no lavamos, perdemos mucho dinero, no estoy de buen humor. Creo que tendremos que revestir el estanque. Pero eso nos costaría veinte o treinta mil dólares más. Ya estamos retrasados. Bueno, revestir el estanque nos tomará otra semana y Parker ya está lavando. En este momento tenemos que decidir qué queremos hacer. Ya tenemos el estanque de Double Trouble. Está lleno de agua y lleno de limo. Podemos excavar una zanja entre los dos estanques, volar el dique y así parte del limo pasará a nuestro estanque. Eso servirá igual que un revestimiento. La solución de Hunter es excavar un canal desde el estanque vacío de Monster Red hasta el estanque lleno de Double Trouble. El agua rica en limo fluirá por el canal. Al depositarse, el limo creará un revestimiento natural hermético que sellará el estanque. Si ponemos el revestimiento, seguro que funcionará. Lo que más me preocupa es que si al pasar todo el limo no se repara la fuga, entonces tendremos un estanque lleno de limo, pero sin agua. Esta es mi primera decisión importante como jefe. Mi papá solía encargarse de estas cosas. No lo sé. Tengo mucha presión encima. Hunter, ¿me copias? Me copio. ¿Cómo va eso? Ya casi terminamos. Será mejor que reces para que funcione. En Colorado, Hunter Hoffman, de 18 años, tomó su primera decisión importante. Sellará el fondo del estanque de retención de Monster Red con una capa de limo del estanque cercano de Double Trouble. Andy excavará una zanja. Volaremos el dique para que el lodo pase a este lado y selle el fondo de este estanque. Ese es el plan. Pero si no funciona, los Hoffman tendrán que retrasar el lavado mientras revisten el estanque con plástico. Esto le daría una semana de ventaja a Parker y perderían cientos de miles de dólares en oro. Ya está pasando algo de agua. El agua se está filtrando. Sí, se nota en el fondo. Sí, así es. Este dique no quiere terminar de caerse. Hunter, aléjate. ¿Qué está pasando? Oh, oh. Creo que va a derrumbarse. Saca un buen pedazo, Andy. Vamos. Rápido. Derrúmbalo. Derrúmbalo. Vamos, pedazo de mierda. Ahí va. Sí. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Eso es! ¡Miren eso! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Bien, Andy! ¡Retrocede! ¡Andy, retrocede! ¡Sí! ¡Eso es mucho lodo! ¡Así es, c***! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! La ciudad de Parker está a 3.2 kilómetros al norte del otro lado de la concesión. Es la primera vez que nos pasa esto. Sí, yo pensé lo mismo. Lo que me preocupa es todo el tiempo que perdemos. No puede haber ninguna avería. Nos vamos a retrasar bastante. ¿Qué m***** pasó aquí? La fuerte lluvia nocturna destruyó el camino. ¿Qué m*****? Esto es un problema grave. Tendrán que reconstruir el camino para llegar a la cargadora. Y la excavadora está del otro lado. Por supuesto, uno de los dos tendrá que mojarse. ¡M*****! Piedra, papel o tijeras. De acuerdo. Tengo un salvavidas por si lo necesites. Perfecto. Soy bueno jugando piedra, papel o tijeras. Muy bueno. Ah, pensaré que no es agua. ¡M*****! ¡Bien hecho, Rick! Fue horrible. Esa m***** sí que está helada. Espero que no tenga el teléfono en el bolsillo. ¡M*****! Agua. Arrojaré un montón de rocas para reconstruir el camino y así podremos buscar la cargadora lo más rápido posible y seguir produciendo oro. ¡Eso es! Parker tiene que llevar la cargadora hasta Big Red antes de que pierda más oro. El agua todavía se está filtrando por el terreno, pero una vez que lo compacte, creo que no habrá problemas. ¡Bingo! ¡Perfecto! Al menos no mojé el encendedor. Se caen los pantalones porque están pesados y mojados. ¿Estás bien? Sí. Bien. ¿Tengo que hacer algo más? No, el camino por ahora está bien. Lo terminaremos cuando reparemos la cargadora. Fue un pequeño contratiempo, pero en general todo está bien. Big Red sigue trabajando y no hay problema con eso. Pero se le acabará en menos de 24 horas. Big Red tiene que trabajar sin parar. Si nos retrasamos, no alcanzaremos la meta. En el nuevo corte, Mike y Brennan están trabajando para llegar a la grava y no tener que apagar Big Red. Estamos trabajando con todas las niveladoras que tenemos. Los camiones y la excavadora también están ayudando. ¡Vamos a lograrlo, car... ¡Ah, maldita sea! Increíble. ¡Maldita! Los mecánicos Mitch y Big Mike tienen que reparar la niveladora rápido. Creo que se salieron los pernos. Cuando trabajas en estos malditos terrenos, todo el chasis se llena de lodo y los pernos pueden estar bien en la mañana y sueltos en la tarde. El extremo roto de la oruga está atascado debajo de la niveladora. Brennan tiene que empujarla hacia adelante para que Mitch y Mike puedan repararla. ¡Hazlo con mucho cuidado, Brennan! Poco a poco, Brennan. ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, sí! ¡Un poco más! ¡Ah! Así es como se hace. Un poco más, sí. Levantaremos el tren para colocar la oruga en su lugar y apretarla de nuevo. Voy a guardar este perno roto para lanzárselo en la cabeza a Brennan esta noche. O hacer que se lo coma. Alguna de las dos. En estas niveladoras hay muchas cosas que pueden evitar que se averían si se revisan bien antes de usarse. ¿Entienden? Todas las partes están sujetadas con pernos. Un nuestro conocimiento. Cuenta. En estas nivel periodicas. No, no son para más raídas. Un nuestro conocimiento. No, no son para más. Un nuestro conocimiento. Muy bien, veamos qué tenemos. Ese es Lucifer. Para reencaminarse hacia su meta de 5,000 onzas o 6 millones de dólares, Parker necesita que las dos plantas produzcan un total mínimo de 240 onzas. 80, 90, 100, 104.2 onzas. La semana pasada hiciste 106. Bajaste dos onzas. ¡Qué mierda! Ese Lucifer debería hacer el as bajo la manga, pero no está rindiendo. Y estás perdiendo oro, viejo. Muy bien, aquí vamos, Big Red. 10, 20, 30... Solo diré el maldito total. 52.5. Un total combinado de 156.7 onzas, equivalentes a 188,000 dólares. Más de 80 onzas menos de lo que necesitan. Es una bas... Rick, es el peor lavado que has hecho desde que... encendiste esa máquina. En dos años, tratar de procesar un 20 o un 30% más de metraje con Big Red no salió muy caro. Si hubieses mantenido el mismo ritmo, hubieses tenido un mejor resultado. Fue mi culpa. Aprendí de mi error y te aseguro que eso... no volverá a pasar. Sí, el problema es que vinimos a hacer plata y no lo estamos logrando. No sé. El pesaje del oro suele ser estresante, pero estos ya son realmente deprimentes. Es como ir al matadero todas las semanas. Espero que podamos resolver las cosas. Pero por ahora, nos estamos alejando cada vez más de la meta de la temporada. ¿Produjeron oro para mí? Por supuesto. Todavía se está secando. En Scribner Creek, el primer oro de la temporada de Parker está en la olla. Me alegra que hayamos comenzado tan rápido. Tuvimos algunos problemas, pero al menos tenemos oro en la balanza. Es hora de ver si comenzar antes que los Huffman tuvo buen resultado. Aquí vamos. ¿Qué te parece, Rick? Para ir por buen camino a su meta de 5.000 onzas o 6 millones de dólares, Parker necesita un mínimo de 200 onzas. Miren esa pepita. 40, 70, 90, y ya hay tres dígitos, 120, 130, 150, 170, 180. Continúa. 200, vamos. 190, vamos. No puede ser. 196, 197, 200. Son más de 200. ¿Qué tal? 201.9. No puede ser. Bien hecho. Bien hecho. Sí, es increíble. Bien hecho, Mitch. Por eso, mi d***o. Excelente. Eso era lo que necesitábamos, ¿no? Eso debería ponernos por delante del viejo Huffman, ¿no? Gracias, muchachos. Sí. Bien, c***o. Sigamos así. Eso haremos. 202 onzas. Equivalen a 240.000 dólares. 202 onzas es un muy buen resultado para el primer lavado. Si seguimos así, esto será pan comido. En el Klondike, es hora del pesaje de oro de Parker. Hola, muchacho. Mmm. Es oro. ¿Qué tal? ¿De qué planta es? Esto es de Lucifer. ¿Tenemos oro? La pregunta es cuánto. Ajá. Bueno, ¿lo pesamos o qué? Sí, pésalo. Para mantenerse encaminado hacia su meta de 5.000 onzas, Parker necesita un mínimo de 100 onzas de Big Red y de Lucifer. ¿50? ¿70? 106.1, mi a**o, hijo. La solución improvisada de Mitch ayudó a Slucifer a producir más de 125.000 dólares en oro. Bien hecho, Mitch. No hay problema. Me alegra que haya funcionado. Salud por eso. Salud. Salud. La bomba nos costó 10 horas y esos son, no sé, unas 15 o 20 onzas de oro. Pero la semana que viene, las recuperaremos. Pésalo, Rick. Está bien. Ahora Rick pesará el oro de Big Red. Se ve bien, pero espero que sea mejor que el de la semana pasada. Ahí, 10. 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 90. 90.5 onzas. Bien. El número está aumentando. Son unas 12 onzas más que la semana pasada. No es un avance enorme, pero... Sin duda, vamos por Bacemilio. Así es, viejo. Si sigues así, si los pesajes siguen subiendo cada semana, no nos irá nada mal. Está bien. Parker, como total general, llevamos 987.7 onzas. 987.7 onzas los convierte en el primer equipo en pasar el millón de dólares esta temporada. ¿Quieres una cerveza fría? Sí, por favor. Después de una semana lavando en dos plantas, Parker está listo para el lavado. Ya está seco y se ve muy bien. ¿Cuál es cuál, Dumit? Esta, esta es Lucifer. Muy bien, bueno, empecemos hasta mierda. Para llegar a su meta de 5,000 onzas... Eso es. ... Parker necesita un mínimo de 100 onzas de cada planta. 90, 100. Tenemos 100. 110. Hizo más de 100, pero su producción fue casi 20 onzas menos que la semana pasada. No podemos seguir disminuyendo. Sí, ese no es el patrón que queremos seguir todas las semanas. No. Bien, este es el de Big Red. Tuvieron problemas, pero igualmente produjeron oro. Aquí vamos. Ahora es el turno de Rick para ver si produjo 100 onzas. ¿70? 78.5. Vaya, es una gran diferencia. Eso es terrible. Son 40 onzas menos que la semana pasada. No estamos yendo por buen camino. Qué mierda. Ah, mierda. Esta semana hicieron 192 onzas. Equivalentes a unos 230,000 dólares. Eso nos da un total general de 791 onzas. Estamos pagando algunos errores. En Indian River, el equipo de Rick logró mantener operativa a Big Red durante toda la semana. Ahora llegó el momento del lavado. Voy a apagarla. Se ve bastante bien. Yo creo que aquí hay oro. Qué bueno verte por aquí. Al menos así sabemos que no estás dañando nada en el corte. Tuviste una semana dura, viejo. No me lo recuerdes. Esta es la primera vez que nos pasa esto. Nunca habíamos estado por debajo de los Hoffman. Y no quiero que la temporada termine de esa manera. Para alcanzar su meta de 5,000 onzas, Parker necesita que Rick produzca al menos 100 onzas de oro. Hay pepitas de buen tamaño, Rick. Es mucho oro. Así es. Sin duda. Veamos cuánto hay con exactitud. Van 20, 40, 60, 90. Llegamos a 100. 125. Llegamos a 150. 145.5. Nada mal, Rick. Nada mal. 145.5 onzas de oro, equivalentes a 174.000 dólares. udzukez. 163.5 oz. 174.3 oz. 145.6 oz. 156.7 oz. 169.4 oz. 169.5 oz.